En el país del territorio suavemente ondulado, en el año 2012 sucedía esto. Un voto que cierra 80 años de debates. Uruguay se convirtió este miércoles en el país latinoamericano en legalizar el aborto. En la Cámara Alta, los 16 senadores votaron a favor de la despenalización del aborto. Tras 9 horas de discusión, el Senado uruguayo aprobó la despenalización del aborto. A una conquista de una lucha feminista de más de 30 años, líderes de los partidos políticos, grupos religiosos y pro-vida le opusieron a una campaña para derogar la ley por medio de un referéndum. No calcularon que perderían estrepitosamente. Solo tuvieron el 9% de las adhesiones. Desde su legalización, la cifra de procedimientos está en una meseta y Uruguay tiene el más bajo indicador de mortalidad materna de América. Sin embargo, 7 años más tarde, en la campaña electoral que llevó a la coalición multicolor liderada por Luis Lacalle Poua a la presidencia, surgieron señales de alerta. Yo soy contrario al aborto. Sí creo que hay que tener políticas de proteger la vida. Trabajar fuertemente en nacimientos y que esos niños que no son queridos en determinado seno familiar o por una persona, que tengan la posibilidad de vivir en otra familia que sí lo quiere. El entonces candidato a presidente por el Partido Nacional se refería a las mujeres como envase o vehículo gestante. ¿Cuál es el problema más grave que tiene Uruguay? El demográfico. Y aprobamos leyes, y acá me meto en un tema espinoso, como la del aborto, estimulamos la falta de condiciones para la procreación de hijos de una forma o de otra. El entonces candidato a presidente por el Partido Cabildo Abierto, General Guido Manini Ríos, se refería a las mujeres como agentes destinadas a una misión. Repoblar el Uruguay. Martín Sodano, diputado electo por Cabildo Abierto, violentaba a las mujeres. En declaraciones al semanario Búsqueda manifestó su rechazo al aborto. Si te gustó, bancátela, afirmó. Y acotó que se debería revisar lo legislado en la materia, porque el aborto se practica en Uruguay como canilla libre. Nosotros tenemos una agenda pro vida. Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer. Aquí el presidente sugería claramente quién tiene derechos. Entre líneas queda claro quiénes no los tenemos. Que el Uruguay en su constitución y de acuerdo a los pactos ratificados se entiende que hay vida desde la concepción. Esta frase no aparece en ningún lado en la constitución. Lo que sí dice la constitución es que el Estado no sostiene religión alguna. Los exponentes de estos discursos antiderechos celebraron con una misa su llegada al gobierno, pese a que Uruguay es un país laico desde hace más de 100 años. Yo creo que no es un derecho, y ahí está el error. Porque la ley despenalizó, la ley no promovió un derecho. Porque una cosa es despenalizar un delito, y otra cosa es dar un derecho que tendría que ser algo a promover. El cardenal Daniel Sturla no hacía más que repetir el discurso histórico de la Iglesia. Eso no es sorprendente. Lo sorprendente es que algunas voces del Poder Ejecutivo y el Legislativo vuelvan a poner en entredicho la abrumadora voluntad de la ciudadanía. En las antípodas de esa agenda vive la nuestra, una agenda de derechos. Las mujeres uruguayas somos las únicas dueñas de nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida. El derecho a decidir no es una cuestión de fe, es una cuestión de democracia. Nunca más rosarios en nuestros ovarios. ¡Gracias! ¡Gracias!